Marianne era una chica de deslumbrante belleza, que estaba acostumbrada a ser el centro de atención de los hombres, además su soberbia la impulsaba a tratar, con desprecio a los menos agraciados, que ella. Hasta, que un día, todo comenzó en Tedbury, una pequeña localidad de cierta campiña inglesa situada a unos 40 minutos de Oxford. Se dice, que allí, hace muchos años, vivía una chica de deslumbrante belleza llamada Marianne Sauford. Sus cabellos eran largos, ondulados, y de un dorado semejante al oro, su cuerpo era todo un monumento, y su rostro tenía facciones tan bellas, y finas que parecía el rostro de un ángel. Por todo ello Marianne estaba acostumbrada a ser el centro de atención, un imán, que por donde iba monopolizaba las miradas masculinas, y que, con una sola mirada de sus ojos azul zafiro, era capaz de hacer, que cualquier chico del pueblo caiga rendido a sus pies. Pero su apariencia era sólo el bello envoltorio de un alma insensible, y algo cruel. Detrás de su rostro angelical latían una soberbia, y una arrogancia sin límites pues Mari, cegada, por la vanidad, y la superficialidad, crea, que por ser tan hermosa era superior a los demás, mirando casi siempre, con desdén a las otras personas, particularmente a aquellas, que no habían tenido la suerte de ser tocadas, por la belleza. Fue, así que aquella detestable actitud de Mari consiguió que, con el tiempo, la envidia, que las chicas del pueblo le tenían a cabase, por transformarse en una peligrosa combinación de celos, y odio. En su crueldad, Marianne encontraba un gran deleite en amargarle la vida a una chica jorobada de nombre Elizabeth, la trataba, con apodos, le lanzaba bromas denigrantes, la dibujaba, entre otras cosas y todo eso durante años. Un día cruzó los límites, y humilló fuertemente a Elizabeth delante de Robert, el chico, que Elizabeth amaba. Esa noche Elizabeth lloró, y juró que ya había sufrido demasiadas humillaciones, y que era hora de hacer justicia, y vengarse de Marianne. Quería hacerle algo horrible sin importar las consecuencias, algo, que le haga pagar, por haber adoptado, por tanto tiempo la actitud aborrecible de la niña mimada en la, que se había convertido. Tres días más tarde Elizabeth fue arrestada, después de lanzar una sartén de aceite hirviendo al rostro de Mary. Marianne sobrevivió, incluso conservó la vista pero el precio fue muy alto, tan alto, que ella habría preferido morir. Su rostro angelical quedó tan desfigurado, por la severidad de las quemaduras, que parecía el de un monstruo infernal, su pecho, y su cuello habían quedado en un estado lamentable, y había perdido una buena parte de su dorada cabellera. Dicen, que la primera vez, que vio su nuevo aspecto estuvo toda la noche gritando, y, que entró en una crisis nerviosa tan terrible, que sus alaridos estuvieron resonando, por gran parte de Tedbury hasta casi entrada la mañana. Jamás volvió a ser la misma, se había transformado en un ser traumatizado, y atormentado. Pasaba todo el tiempo encerrada en su casa, no permitía visitas. Cubrió, con viejas sábanas todos sus espejos, para así evitar el suplicio de mirar su horrendo aspecto. Pasaba horas enteras penándose el poco pelo, que le quedaba mientras se repetía una y otra vez, que era la chica más bella del pueblo. Cuentan, que si pasabas cerca de su casa podías casi siempre oírla sollozar, incluso dicen, que a veces, por las noches se ponía a gritar como loca. Con el tiempo fue enloqueciendo cada vez más, aunque no permaneció mucho tiempo más, entre los vivos, ya, que después de, que perdiera su belleza, un día, incapaz de seguir aguantando su suplicio, Marry destapó uno de sus espejos y griega, al ver su monstruosa imagen, comenzó a gritar, rompió el espejo, y luego se cortó las venas, con uno de los pedazos del afilado cristal. Pasados unos días se encontró su cuerpo desangrado encima de los pedazos del espejo. Cuentan, que nadie acudió a su funeral, el odio, y envidia que había despertado en vida la habían dejado sola en sus últimos momentos. Con el paso de los años empezaron a nacer extraños rumores en Tedbury. Se decía, que el espíritu de Marianne estaba penando, y que hasta se podía invocar. Todo lo, que había que hacer era estar solo en tu casa de noche, escribir el nombre de Marianne en un espejo, y luego acostarte. Supuestamente, a la mañana siguiente encontrarías el espejo roto, y verías que tu reflejo ha desaparecido, para siempre, y en su lugar aparecerá el rostro quemado de Marianne en cada espejo a tu alrededor, el espíritu te estará vigilando, desde el más allá mientras se peina su raida melena. En un comienzo creerás, que se trata de alucinaciones pero luego la verás cada vez más, en el cristal de la ducha, en el vidrio de la ventana, en la pantalla del ordenador, en tus sueños. Más solo tú podrás ver el rostro aterrador de Marianne, nadie más lo verá, y si lo cuentas los demás pensarán, que estás loco, y al final tarde, o temprano acabarás tan trastornado como la propia Marianne. En, seguirás viéndola hasta, que un día te artes, y rompas uno de los malditos espejos en, que Marianne te observa penándose. Pero cuidado, el día, que hagas eso, en, por seguro que morirás, ya, que Marianne enfurecerá, y mientras duermes poseerá tu cuerpo, y te obligará a suicidarte cortándote las venas, con los afilados restos del espejo igual, que ella se quitó la vida abandonando su sufrimiento en este mundo.